Este 13 de febrero desde la ciudad de Matagalpa, en honor al Tercer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Nuestra Universidad Huracán estará participando en danza, poesía y canto en tan majestuoso evento, lleno de cultura y tradición. A partir de las 6 de la tarde no te pierdas nuestra transmisión en vivo. Acompáñanos y disfruta de esta noche especial y cultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.